A todo mundo, ¿qué tragaron todos? Me vas a llevar, le gané una apuesta, compadre, ¿dónde está el boni? Te gané una apuesta, boni, te gané una apuesta, compadre, me la vas a pagar. Jaramillo, por favor, Jaramillo, mete la panza, por favor, mete la panza. ¿A dónde? Pero en un concurso, por favor. Oye. No, hombre, si viene, dicen que comió clown flakes este carnal hoy en la mañana. Mira cómo, mira cómo rayaste, mira cómo rayaste, Jaramillo. Ah, ya rayé bien gacho aquí, la neta sí. La bandera, la bandera. La neta sí, pero sí se quita, ¿eh? Pero con tus tenis, bueno, conchito. Quédate hoy en la noche a quitarlo. Oye, compadre. ¿Qué pasó, bueno? Pues ya llegó la señal vía el satélite... Siéntate, siéntate. El satélite de solo hilaridad. Solidaridad. Solo hilaridad. Solo hilaridad. Solo hilaridad. Solo hilaridad. Ah, el de los pinos. Oh, qué bárbaro, ¿eh? Se me había olvidado. Es una suspicacia, ¿verdad que tú tienes? Bueno. Entonces ya está, ya está esa cosa, yo básicamente venía a presentar eso. No, es que este está... Yo estoy parado y tú sentado, estamos como del mismo... Oh, bueno, pero... Está bien. Muy bien, qué bárbaro. Ay, qué bárbaro. Este es del equipo de básquetbol de la selección de Lilliput. Oye, compadre, no, ya, neta, vamos a verlo de... Ya lo tienen preparado allí para... Para posponerlo, compadre, porque esta cosa... Yo me levanté, me han dicho... Me han dicho que no me muevan tanto. Me ha costado una cantidad tremenda... De dinero. No sabes la erongación que ha sido... La bajada y la subida. La, pues... O la subida y la bajada. O se sube la señal y se baja la señal. Pues la suben en México. Los pinos. Vicente, Vicente, mira, no es posible que pongan a trabajar a los niños de nuestro país. Ciertamente, señora Marta... No, Vicente, mira, no es posible que estén trabajando nuestros pequeños súbditos. Y sobre todo, hasta estas altas horas de la noche. No, 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 lo que sucede, señora... Ahorita mismo voy a hablar a mi fundación. Vamos, México. Ay, para que le den unos lentes nuevos a este pobre Segatón. Mira, gente, quedamos aquí, vamos a ayudar a la gente menuda. A los chiquillos y a las... A las chiquillas. Sí, Vicente. Ciertamente. Nada más, permítame hacerle una aclaración, señora Marta. Sí. Ese no es un chiquillo. No. Ese se llama José Ramón Fernández. Ese es el conductor de los protagonistas, ¿eh? Ay, entonces sí es un chiquillo. Porque dicen que es como de este tamañillo. No, yo lo he visto, es más chirris. ¿Ah, así? Ándale, más o menos, ¿eh? Como un llaverito de pulgarcillo. Ah, canica chaparrito. Vamos a ver, pues, ¿sabes qué? Así, así, chiquitito. Señoras y señores, en la transmisión... Los Picos. Estaba, estaba, le dije, no, le dije, ¿por qué no? No, le digo, le digo, no por eso, le digo, no por eso, porque tenemos programa en la noche. Y le digo, salimos de madrugada. ¿A dónde ibas, Ponceito? Y le digo, ahorita quedamos al aire. Una invitación, ya estamos, una invitación personal al señor presidente para que venga aquí a platicar y vea que no soy tan chiquito y a su señora esposa se quiere venir, Martita, aquí a platicar con nosotros, al presidente y a su esposa. ¿Te parece bien? Un día de estos. Si no puede venir su esposa, viene el presidente. ¿Te parece bien? ¿A mí qué me dices? ¿Te parece bien? Para que vea que la estatura no es toda la vida. A mí, sí, tienes toda la vida. De aquí para arriba. Yo ya hubiera aprobado algunas cuestiones en la Cámara de Diputados. Aclárame eso, o sea, tú dices que es de aquí para arriba. Sí. Y el señor presidente es más alto que tú, entonces, ¿qué estás insinuando? Que es de aquí para arriba también. Olé. Yo aprobaría algunas cosas en la Cámara de Diputados que no han hecho. ¿Tú aprobarías en la Cámara de Diputados? Ya me voy, Poncho. ¿Eres diputado? No, vete, ya vete, Poncho, estoy enojado. ¿Tú dices que ya te mando? No, ya vete, ya vete, ya vete. Me voy a ir en el elevador que hay aquí, compadre, voy al piso de abajo. No, pero ahí está Faito, son todavía desde ayer. Aquí se quedó, aquí duerme. Bueno, que porque arriba el monitor cabe más que en su camita. Ahí nos vemos.